ok bienvenidos a otro capítulo de kai kaiso dale buena brutal mario versión japonesa si hoy 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 que habíamos quedado en este castillo fantasma oh yes y aquí vamos si 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 son más bizarros estos juegos que por acá abajo mmm interesante a ver esto oh ya 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 oh buena ta 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 ok ta 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 monedas por montones si monedas no va aquí quiero algo nido una flor no 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 ahora si wiii no hay nada ok gracias ok veo que no sirvió de nada en fin fueron minutos perdidos oh yes ya seguimos por acá arriba yeah 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 fantasma 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 we ya ahora saltamos acá y seguimos por nuestro camino no 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 es tan bizarros estos juegos más es más pensarlo nada algo así blah ya que llega oh oh florcita si sigamos okey ¿como saco eso? no me pregunten como cachai caleta de la puerta es como blaa es como blaa es como blaa oh 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 my no no fishing boat no ok voy a pausar y voy a grabar otro slot no no porque te achicaste ah pícala ho ho f2 ahora si f2 oh my god si ah ok otro switch no que onda ah es que no se ve en poder tu ven para acá ok gracias f2 y ahora que hago eh una pregunta ah ay 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 tu 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 si tu ven para acá ja ja ok ok si necesito la concha y para donde me voy ahora ah ja ja ok ok y que lo que es esta puerta aquí ah la salida sii continuo continuo ay 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 f2 si f2 ok sigamos adelante como disparo si ah ah ahí está por ya no quiero más flores yo ya no quiero más flores ah ah ha ah si la 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 volando con un pajarraco olor o lo que sea la 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 ui 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 cachai un loro me lleva este increíble inaudito ah ya jaja ya sabía que me iba a tocar no la retrocedí mucho ok sigamos tf2 abre tf2 ahora siempre tf2 más flores no quiero más flores tanana que hay acá lol y ahora sigamos ttf2 nooo porque la retrocedí tanto Uy, ¿qué onda nos vamos a subir ahora? Qué buena Mierda Mierda Ok F2, mejor Ay, 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 ay Ah, ya Listo, ya, me aburrió Ah, por qué onda Ok Y ahora como los mato, ay Ja, ja Ok, ahora puedo seguir avanzando Cuando me está quedando Jokacho, que poco tiempo, sí Ja, ja, yo sabía que me iba a aparecer algo F2, 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 F2 Uy, ya Pumierda Ya, a ver, esto me está cabreando Ok Ya no me cabreé más Ah, ¿por qué apareciste? Ya, ok, ahora sí Uy, Uy Uy F2 Tene Nene 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 Err Err, plantas, evil plants Err, plantas, evil plants Err, plantas, evil plants Ah, no, tiempo Err Ok Eso fue el camino del loro Ya, así sigue Ok Camino corto Que eso tiene doble salida Oyes, eso me gusta Ja, ja, ja Sigamos Lo haré en un minuto Jokacho, no sé A ver, vamos a ver ¿Qué? Más fantasmas Holy shit Nooo No quiero la planta Ok Quiero que lo grabaré acá Nos vemos en el próximo episodio Silla Silla, mesa Sillón Lo que sea Blah, blah